¿Sabés cuál podemos poner? Cuando Elvis Presley le pegó a Denise, le tiró el micrófono. Todos esos bloopers de acá tenemos que ponerlos. Les cuento que Motomel, la moto número uno en Argentina, con más de 60 modelos de producción nacional, te presenta la nueva Motomel Sirius. Tiene un potente motor de 200 centímetros cúbicos, frenos a disco, alarma, llantas de relación, tablero digital y un diseño de vanguardia. Conseguila en la amplia red de locales Motomel. Motomel te ofrece toda la gama de repuestos y accesorios garantizados en todo el país, porque Motomel es la empresa número uno en garantía y postventa. Recordá que Motomel es industria argentina, elegir a tuya en www.motomel.com.ar Y atención, porque llegó el momento de ver un especial que hicimos de cuál es tu récord de leñadores. Seis leñadores profesionales se enfrentan a través de distintas pruebas. Van a ir acumulando puntos según la posición que obtengan, en cada una el que mayor puntaje tenga, será el ganador del especial leñador. Son leñadores en serio que viajaron de todo el país para hacer una prueba realmente maravillosa. Van a ver cómo le dan con el hacha, con la sierra. Es realmente espectacular. Este es el especial de cuál es tu récord, leñadores. Mirá. Seis leñadores profesionales se enfrentarán a través de distintas pruebas. Irán acumulando puntos según la posición que obtengan en cada una. El que mayor puntaje tenga, hoy. Seis leñadores profesionales se enfrentarán a través de distintas pruebas. Irán acumulando puntos según la posición que obtengan en cada una. El que mayor puntaje tenga, será el ganador de cuál es tu récord el día de la fecha, que se lleva un LED 32 pulgadas de Philips. Gentileza de Garbarino. Vamos a presentar a los participantes. Señoras, señores. El aplauso va a recibir a Daniel Guillermo Maldonado, primer participante. Pesa 118 kilos, mide un metro 79. Tiene 42 años, es de Palpalá, Jujuy. Palpalá es, ¿no? No, Palpala. Palpalá, Jujuy. Sí, señores. Y el segundo participante, el aplauso va a recibir a Bernardo Rodolfo Pelón. Pesa 95 kilos, mide un metro 65, tiene 29 años. También es de Palpalá, Jujuy. Y ellos van a ser el primer equipo. El primer equipo, porque la primera prueba es en parejas. Que se vaya ubicando, por favor. El primero que sale primero, los dos que salen primero, porque es de parejas, tienen 600 puntos cada uno. El segundo puesto van a tener 400 puntos cada uno. Y el tercer puesto tienen 200 puntos cada uno. Vamos a presentar a los otros participantes o ya empiezan ellos. ¿Empieza la prueba? Atención. ¿Están listos? Ponemos en marcha el reloj. Atentos. ¿Cuál es tu récord especial? Están leñadores. Me encanta. En sus marcas. Preparado. ¡Ya! Ah, no es fácil. Igual no te vas a cortar un dedo, amigo. Ah, lo tienen que enganchar. ¡Ah! Eh, no es bericensis. Bien, bien, viene, viene, ¿eh? ¿Cuánto tardará en cortar ese pedazo de tronco? Claro, tiene que tener coordinación los brazos, porque si no, esa sierra se arruga. ¿No? ¿Ve cómo se dobla? Mirá, mirá cómo se le dobla. Ahora, si hacen distinta fuerza, distinta potencia. Mirá, mirá cómo tiene, mirá la serrín que tenemos ahí. Agarrado el ritmo, ahora sigue. Vamos, que van 46 segundos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mirá, se están las indicaciones. A ver, subí el reloj. Ahí está, ahí vamos, que terminan. En cuanto cae el pedazo, ahí vamos, el pedazo de tronco, ¿no? A ver, todavía se le quedó un pedazo, ¿no? El pedazo de tronco. Atención, vamos, vamos, que falta poquito, muchachos. El aliento de las tribunas. ¡Vamos, chicos, vamos! Las chicas que alientan, todos acá, vamos. Va un minuto y medio, va un minuto y medio, ¿eh? Y vamos, que falta poquito. Ya le agarraron el ritmo, mirá cómo le dan, mirá cómo le dan. Y enseguida se viene con hachas el asunto, ¿eh? Con hachas. Vamos, vamos, vamos. Ahí cae, ahí cae. Un minuto y cincuenta, vamos. Ay, que se le traba. Acuérdense que esta primera etapa es por equipos. Luego compiten uno contra otro. Atención, vamos. Acuérdense que tiene que cortar el disco entero, ¿eh? Nos pueden cortar una lonja. Miren que están chanfleando de costado, ¿eh? Si no, tienen que empezar de nuevo, me dicen acá en producción. Y sería terrible empezar de nuevo si no cortan la lonja entera, ¿eh? Tiene que ser entera, entera la lonja. No sé si de la lonja en los troncos. Me suena raro la lonja del tronco, pero bueno, será así. Una feta, una feta de tronco. Atención que termina, ¿eh? Atento al reloj. Atento al reloj que cae, ¿eh? Vamos, que cae, vamos, que cae. ¡Cayó! Pero, perdón, le quedó un pedacito acá. ¿Vale? ¿O lo cuentan? ¿Vale? ¿Quedó? Tiene que cortarlo, tiene que cortarlo. Me están diciendo que tiene que cortarlo. No sé cómo. Entonces, pon el reloj de nuevo, pon el reloj, para que sea justo para los más participantes, más que nada, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Tiempo. Dos minutos, 45 segundos, ocho décimas. Y ahora vamos a presentar a los segundos participantes de esta noche el aplauso para recibir a Javier Pedro Pettiga. Pisa 79 kilos, mide 1 metro 73, tiene 38 años, es de Villa Lañata, Tigre. Vaya tomando posición. Ah, viene con hacha y todo, la mía. No, no, no. Muy bien. Y es el cuarto participante de esta noche. Acuérdense que esta prueba es en equipos, la única. Recibimos con un fuerte aplauso, Ariel Pettiga. Ahí entró. Pesa 75 kilos, 1.001 metros 77, tiene 40 años y es de Villa Lañata, Tigre. Y vamos, ubíquense, muchachos. Hasta ahora tiene que superar 2 minutos 45 segundos, ocho décimas. Mientras están atrás los muchachos. Atención, ¿eh? En sus marcas. Preparados. Ya. Ya. Guarda los dedos al principio. Bueno, hasta que no se hace el surco, no se puede. Acuérdense que tienen que cortar el disco entero, ¿eh? Los otros parecían que tenían más lomos, pero estos vienen bien, ¿eh? Ya la coordinación, más rectos, pero más precisos. No vengas, están acá. No vengas para acá, le dijo. Mirá, mirá, mirá cómo le dan esto, ¿eh? Ahí empezaron a acelerar, ahí empezaron. Mirá, 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 mirá. Baja. Baja, Javier. Vamos, ¿eh? Vamos, que falta poco, ¿eh? Uy, me parece que vienen bien, ¿eh? Si no les pasa nada, me parece que vienen bien, ¿eh? Va apenas un minuto. Vamos, muchachos. Uy, qué bien que vienen, ¿eh? Viene bien. En cuanto cae el pedazo de tronco, se para el reloj. Y enseguida vamos a ver cuáles son las posiciones. Nos faltan todavía una pareja más. Son seis participantes. Vamos, que cae, vamos, que cae, ¿eh? Baja vos. Ahí cae, ahí cae, ahí cae. Vamos, 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 vamos. ¡Tiempo! Un minuto 38 segundos, cinco décimas. Mejor tiempo hasta ahora. Pero mirá, vos lo veías flaquitos comparado con los otros. Mirá, los buscan, los que tienen los otros. Impresionantes felicitaciones, chicos, ¿eh? Gracias. Vamos a presentar a Luis Fabián Boucher. Pesa 96 kilos, mide 1 metro 74. Tiene 37 años y es de Santo Pipó. Misiones. Bienvenido, ¿eh? A ubicarse, por favor. Y el sexto y último participante. Acuérdense que esta prueba es en parejas. Ya la próxima, la definitoria, es individual y con un hacha va a ser, ¿eh? No te lo pierdas. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Miguel Rogelio Jesús Da Silva. Pesa 85 kilos. Mide 1 metro 86. Tiene 36 años y es de Santo Pipó. Misiones. Tienen que superar 1 minuto 38 segundos, cinco décimas. Y el peor tiempo hasta ahora es el de 2 minutos 45. ¿Se tiene fe? Tienso que sí. Vamos con todo entonces. En sus marcas. ¡Preparados ya! Esta parte me estresa, amigos. Los dedos ahí. Ah, como arrancaron. Vieron que a los primeros participantes se les doblaba más la sierra, pero estos no. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, cómo vienen estos! ¡Uy, qué velocidad! ¡Vá, Luis! ¡Vá, Luis! ¡Uy, uy, 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 cómo vienen, eh! Me parece que ganan, eh. ¡Uy, uy, uy, mirá! ¡A la chapa! En Misiones se ve que los árboles son más duros. Mirá cómo le da. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, que termina, 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 termina! ¡Se cae! ¡Tiempo! ¡48 segundos, cinco décimas! ¡Impresionante, mejor tiempo, pero por lejos! Se fueron superando de a un minuto cada uno. La primera pareja tardó dos minutos cuarenta y cinco. La segunda, un minuto treinta y pico. Y la tercera, cuarenta y cinco segundos. ¡Felicitaciones! Un aplauso para los seis participantes. Pero habiendo concluido la primera prueba, y acuérdense que es la única que es grupal, las posiciones hasta ahora son las siguientes. A ver. Comparten el primer puesto con 600 puntos, Luis Boucher y Miguel Da Silva. Con 400 puntos en segundo lugar, Javier Betiga y Ariel Betiga. Los hermanos Betiga, ¿no? Vendrían a ser. Y quinto y sexto lugar con 200 puntos, Daniel Maldonado y Bernardo Piloc. ¡Atención! Llegó el momento de la segunda prueba y la definitoria. Acuérdense que hay un televisor LED 32 pulgadas, Philips, gentileza de Garbarino. ¡Estamos! Van a competir ahora Javier Pedro Betiga contra Daniel Guillermo Maldonado. Pero es individual lo que van a hacerlo los dos a la vez. El que termina primero, el otro sigue con el tiempo. Hay dos cronómetros a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el mejor tiempo de los seis es el que gana. ¡Vamos! Me voy a correr, chicos. Perdónenme. Me voy para atrás. Me voy para el medio. Ustedes descubren. Acá estoy bien. Atención, muchachos. Ya va a aparecer la pantalla dividida. Ahí está. ¡Qué grande, Peduto! Vamos, ¿eh? En sus marcas. ¡Preparados! ¡Ya! ¡Ya! Uy, 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 qué difícil que es esto, ¿eh? Tiene que cortar el tronco. El que no hace menor tiempo es el ganador. Viene muy bien Javier, ¿eh? Daniel está costando un poquito más. Pero Javier viene a los ponchazos. Vamos con todo, ¿eh? Lo de Javier es impresionante. Se lo termina, Javier, ¿eh? Ya está, Javier. Falta poco. Vamos, Javier, ¿eh? ¿Será que el hacha es mejor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atención. Sigue, que sigue Javier. ¿Cómo, cómo? Sintió un tirón. A ver, a ver. Sintió un tirón. Seguí, Javier, seguí. Ahí está. A ver, la boña, ¿eh? Por favor. Ahí, 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 ahí. Atención, que sigue un tirón. Uno, mientras, obviamente, Javier siga. Termino. Tiempo, tiempo para Javier. Dos minutos veinte. Vamos a ver qué pasa. ¿Está desgarrado? ¿Se desgarró? Acá me está diciendo el doctor La Boña que se desgarró, ¿eh? En esta competencia, lamentablemente, no pudo hacerlo. Qué lástima, ¿eh? El aplauso, entonces, para el amigo que, lamentablemente, tuvo que abandonar. Y un aplauso para Javier, que lo hizo en muy buen tiempo. Dos minutos veinte. Bien, Javi, ¿eh? Bien, Javi. Ahí estamos viendo el momento donde se parte el tronco de Javier. Y llega el turno de los otros dos participantes. Que se suban a los troncos. Bernardo Rodolfo Peloc y Luis Fabián Boucher. Por favor, chicos, cada uno a su tronco. Arriba. Dividimos nuevamente la pantalla. Por un lado, Bernardo Rodolfo Peloc. Por el otro, Luis Fabián Boucher. Atención. En sus marcas. Preparados. ¡Ya! Mirá cómo le ganen, buena técnica de los dos. Ahora está competiendo Bernardo contra Luis. Bernardo tiene 200 puntos porque salió tercero. Pero Luis tiene 600 porque salió primero en la anterior prueba. Luis con 600 puntos, Bernardo con 200. Uno de Misiones, el otro de Jujuy. Compitiendo aquí. ¿En cuál es tu récord en sábado show? No dan más, chicos. No dan más. Vamos que se acaba, ¿eh? Vamos que se acaba. Vamos, vamos, vamos. ¡Ahí está Luis! Luis lo hizo en 6 minutos 45. A ver cuánto falta. Falta Bernardo. ¡Vamos! ¡Vamos, Bernardo! ¡Vamos, Bernardo! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Tiempo! 8 minutos 35 segundos 6 décimas. Bien, loco. Bien, 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 bien. Y nos quedan los últimos dos participantes. Tienen que superar para ganar 2 minutos 20 segundos. ¿Lograrán hacerlo? ¡En sus marcas! ¡Preparados! ¡Ya! Los Betis ya son buenos, ¿eh? Acuérdense que esta es la prueba definitoria. Mirá. Ojo con Miguel, ¿eh? Miguel viene bien. Miguel La Silva. Que viene de Misiones. Contra Ariel Métira. Que tiene 600 puntos y que va liderando por ahora la competencia. Vamos que ya se corta, ¿eh? Vamos que falta poco. Ariel, saltan los pedazos de tronco. Es impresionante. Vamos, el último. Vamos. ¡Vamos, Miguel! Miguel La Silva lo hizo en 4 minutos 14, pero todavía sigue la fuerza de la platea. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! ¡Tiempo! 5 minutos 28 segundos y atención porque acá termina todo. Mientras vemos la repetición. Mientras vemos la repetición, vamos a saber quién es el gran ganador de este ¿Cuál es tu récord especial de leñadores? Señoras, señores, las posiciones finales son estas. Con 1.100 puntos, el ganador de ¿Cuál es tu récord especial de leñadores? Es el señor Miguel Da Silva. Vamos, Miguel, todavía felicitaciones. Se acaba de ganar un LED 32 pulgadas, Philips, gentileza de Garbarino. ¡Qué grande, gracias! Un increíble televisión 32 pulgadas, muchas gracias a nuestros amigos de Garbarino. Y el aplauso para los otros 5 participantes que también han brillado. Y para el participante número 1 que lamentablemente se nos lesionó. La mejor de la suerte, maestro. Gracias, ¿eh? El aplauso para recibir a Gonzalo Norberto Tuama. ¡Vamos! Ahora voy a demostrar por qué me dice el Tigre. Tiene 26 años, pesa 110 kilos, mide 1,77 metros. Es instructor de gimnasio, lo dice en el Tigre. Y es de Goya Corrientes. Él va primero en este grupo con 380 puntos. Les recuerdo que el que sale primero por cada prueba tiene 100 puntos. El segundo 80, tercero 60, cuarto 40 y el que sale quinto 20 puntos. Y el que no logra completar la prueba y abandona, como le pasó al primer participante, tiene 0 puntos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Espectacular. Qué responsabilidad, vas primero, ¿eh? Vas primero y tenés que mantener hoy al liderazgo. Sí, a full. ¿Estás? Tito, vos decime. ¿Listo? Sí, listo. ¡En sus marcas! ¡Preparado ya! Ahí logró la ida. Lo que pesa esto y encima el equilibrio, como bien decía Tito. ¡Tiempo! ¡Bien, bien, Tigre, bien! ¡Bien, Tigre! ¿Cómo te viste? ¡Espentacular! ¿Bien? ¿Bien? ¿Cuánto lo hizo? 17, 19, 4. Vas primero, ¿eh, hasta ahora? ¡Espentacular! ¿Contento? ¡A full, a full! ¡Vamos vos, ya, carajo! ¡Vamos vos, ya, carajo! El turno del que va primero, de uno de los que va primero, que es el amigo Tuama, el Tigre Tuama, que tiene 460 puntos, va liderando esta prueba, esta competencia. ¿Estás ok? Ojo, la línea está haciendo la línea, cuidado. No empiezo. Se viene el líder de esta competencia, uno de los líderes. El ruso lo hizo en 9 segundos, 8 décimas. ¿Logrará ganarle el Tigre Tuama? Lo sabremos en instantes. ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Ya! 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 ¡Tiempo! 9 segundos, 4 décimas por muy poquito. Primer tiempo por 4 décimas nada más. Está liderando esta competencia con 540 puntos. Vamos Tuama, ¿eh? Tienes que hacer menos de un minuto. 9 segundos, 6 décimas. ¿Cómo te ves? Bien, bien. Vamos. También está detrás de la rueda. Pongan un manquito, chicos, para verlo. A ver, subíte arriba de cosas y te vemos en la escalerita. Ahí está. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¡Atención! ¡En sus marcas! ¡Preparado! ¡Ya! Te recordamos que ahora el que no llega, no suma puntos, porque hay uno que llegó, ¿eh? No es al mejor de todos los tumbos. Viene bien, viene bien. Uy, se va de costado, se va de costado. ¡Ah! Este es el quinto tumbo, ahora seré el último. ¡Uno más! ¡El último! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, turco. ¡Tiempo! 55 segundos Una décima mejor tiempo hasta ahora Muy bien Nuestro camarógrafo el turco se asustó Porque le pegó cerquita, cerquita Vamos ahora Con el cuarto participante Llegó el turno de Jesús Correa Llega la mole El tuitero amigo Él tiene 300 puntos Miren qué cosa, ¿no? Abandonó la primera prueba Y salió primero en la segunda Que es el que va liderando esta competencia Con 620 puntos Tenés que superar 10 10 levantadas Y teniendo en cuenta que tu adversario que juega después Tu adversario más cercano Tiene 600 puntos Así que tenés que darle Hasta que te sangre Hasta que te sangre la mano Vamos Ahí empiezan los preparativos Me sorprendieron las chicas contando Bien Quiero ver si superan de 10 ahora Ahora vienen los dos dígitos Ojo Listo ¿Estás? Listo Atención ¿Cómo le irán esta prueba al líder De esta competencia? Con 620 puntos Va ganando Acuérdense que no es por tiempo En sus marcas Preparado Ya 1 1 2 3 Tienes que llegar arriba 4 4 5 5 5 dicen las chicas 6 Vamos eh 7 7 Van 7 hasta ahora 8 8 8 Como cansa 9 10 10 A ver A ver si logra El primer puesto Momentáneo 11 11 12 12 13 13 13 Está cansando Está todo transpirado 14 15 Va, va 16 16 17 17 Sí, vale Chicas están como locas 18 Vale Bien ¿Cuántas van? Estaron 18 18 18 No da más, eh No da más El Tigre Me parece que va a intentar una más, eh Dos más Quiere intentar Quiere llegar a 20 Igual No es por tiempo Pero no te tomes Hasta pasado mañana Van 18 19 Llegará a 20 Vamos, vamos, vamos Tigre Ahí va 20 20, sí Listo Listo, 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 listo 20 levantadas de auto para el Tigre Tuama Muy bien Muy bien Vamos ahora Con el cuarto participante Se viene el ambol Muy como le cuesta Le cuesta al Tigre Y esto valora mucho más lo que acabamos de ver Que hizo el ruso O sea que si nadie completa Nadie puede hacer la prueba El ruso es el único que sumaría, eh Tiene que hacer por lo menos una para sumar algo Porque si no queda en cero Tuama Si no hace nada queda en cero Tiene que hacer por lo menos una o dos para por lo menos salir segundo, tercero, cuarto, algo Vamos Tuama La atenta mirada del ruso Alonso Uno Cuidado, cuidado, por favor Uno, ahí va, ¿no? ¿Vale? Vale, uno Uy, lo que costó Uy Uno Qué susto Nos pegamos ¿Viste cómo saltamos? Impresionante lo que le costó Miren ustedes Lo que le costó Se iba para atrás En un momento casi se cae Con tronco y todo Mirá ahí Mirá ahí casi se cae para atrás, chicos Se golpeó la frente y todo, claro Tenía el tronco en la frente, chicos 150 kilos en la frente Ahí, en ese momento Ahora van a ver cómo le quedó la frente Ahora van a ver Y ahí donde se va para atrás Que fue terrible Donde tiró Ahí No, no Mirá, mirá, mirá Mirá lo que es esto Por Dios Ahí Ahí No, no Claro Él con tal de sumar Dejó la vida Y fíjense ahora Y fíjense ahora Cuando se va para atrás Que es terrible Ahí, ahí, ahí Que todo uno abandonó Y dos lo hicieron una sola vez Ruso, este aplauso enorme es para vos Increíble lo que acabamos de ver Y atención Habiendo finalizado esta segunda fecha De este equipo de participantes Las posiciones son estas En quinto lugar Jesús Correa con 300 puntos En cuarto lugar Leandro Maldonado 320 puntos Tercero Mario Alonso con 520 Segundo Marcelo Fontana con 760 Y lidera por ahora este campeonato Gonzalo Tuama con 800 puntos ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¿Verdad cómo te quedó la frente? Estuvo duro en la última prueba Duro, ¿eh? Duro en todo Felicitaciones a todos chicos Los voy a saludar La verdad Impecable lo que han Sí, claro ¿A quién? ¿A quién? A Carlos Paz A la gente de Carlos Paz Obviamente Ruso Impresionante Bueno, ¿vos estás mejor? Está bajando la inflamación ¿Dónde se te baja? Tengo miedo Ya bajó El aplauso para los 5 participantes Los vamos a volver a ver Porque acuérdense Que es un campeonato largo Estamos buscando Al hombre más fuerte De la Argentina Gracias chicos Muy amables Muy amables Ya se viene José Mach Ya se viene el Mago Manuel Y se viene una gala de humor Que no te podés perder Tenemos blooper Tenemos de todo Tenemos de todo Señoras, señores Gracias Tito también Qué bien que está laburando Tito ¿Te casás el 7 de diciembre? Vemos ¿Cá es sábado? O sea que podemos hacer La transmisión desde acá Desde sábado show Hacemos la transmisión Como Palito Ortega Y Evangelina Salazar Claro, me encantaría El 7 de diciembre Se casa Tito Y lo vas a ver en exclusiva Por sábado show No